Crece la preocupación en la selección de Honduras a pocas semanas de ese partido crucial que vamos a enfrentar ante la selección de Costa Rica el próximo 23 de marzo en Frixo, Texas, el partido de repechaje rumbo a la Copa América 2024. Honduras sufrió en ese partido ante México varias bajas importantes, el Chocolozano, Edric Mengíbar, Rosales, Denil Maldonado, las más importantes. Ahora amigos, en la Liga Nacional se lesionó Búa López quien quedó prácticamente descartado por el mismo técnico Reinaldo Rueda. Ahora las lesiones siguen siendo un problema bastante importante que hay que tener en cuenta. Aún hacen falta unas cuantas semanas y ningún jugador está exento de lesionarse. Ya vimos el accidente que sufrió Albert Ellis, que es casi seguro o bien podríamos asegurar de que no va a poder estar para ese compromiso ante la selección de Costa Rica porque está en una situación bastante delicada y esperamos y que esté fuera de todo peligro. En el caso del Clásico Nacional entre Olimpi y Motagua, sabemos que de estos dos equipos salen la mayoría de los futbolistas más importantes para la selección nacional y sucedió algo que enciende las alarmas para el técnico Reinaldo Rueda y toda la selección en general. Y estamos hablando que uno de los mediocampistas que estábamos casi seguro que iba a salir como titular para ese partido de repechaje se ha lesionado. Todavía no hay un reporte oficial que nos indique cuánto tiempo estaría de baja o si realmente fue algo grave o no, pero el jugador Jorge Álvarez, amigos, se fue lesionado, salió lesionado de este partido, casi finalizando el compromiso, Álvarez pidió el cambio y salió en camilla, no podía caminar bien, tenía algún problema en su pierna, no vimos muy bien realmente lo que pasó con el jugador, ni tampoco el Olimpi ha brindado detalles respecto a esta nueva lesión que ha sufrido el jugador Jorge Álvarez. Esto, insisto, enciende las alarmas a pocas semanas de ese partido crucial ante Costa Rica y Jorge Álvarez es un jugador importantísimo, fue de lo mejor de Honduras en ese partido, bueno, en esa serie ante la selección de México, fue de lo mejor, de los jugadores más destacados en esa serie fatídica que sufrimos al final ante la selección de México, en una eliminación que nos mandó directo al repechaje, Jorge Álvarez sobresalió muchísimo, opacó incluso a varios de los jugadores mexicanos, que muchos de ellos están en el fútbol europeo. Todavía, amigos, no hay un reporte oficial respecto a la lesión de Jorge Álvarez, pero las imágenes, el cómo salió del campo, nos indica que podría ser algo grave. Habrá que esperar qué dice el Olimpia, el cuerpo médico del Olimpia y quién del equipo brinda detalles respecto a esta lesión que sufrió el jugador Jorge Álvarez en este clásico entre Olimpia-Motao en la victoria del conjunto Albo. Estaremos pendientes, esperemos que no sea nada malo, que no sea nada grave y que Jorge Álvarez esté recuperado lo más pronto posible y que solamente haya sido un golpe o algún tirón y que no sea algo de gravedad que lo vaya a dejar fuera de este partido, de este repechaje ante la selección de Costa Rica.